Esto es un paraguas de chocolate. Ay, pues en mi país no se llamaba así. A ver, es chocolate en forma de paraguas. ¿Qué quieres que te diga? Es un paraguas y aquí está el mango. Está clarísimo. Recuerdo que esto siempre venía a las bolsas de cumpleaños cuando estaba en el colegio. Hay cosas del kiosco que llevan existiendo toda la vida. Y esta es una de ellas. Por favor, que tenga el mismo sabor. Mira cómo sale, mira cómo sale. Aquí falta un cacho, me han engañado. ¿No queda poco para Semana Santa? Pues mira, ahí está. Una de las cosas más características de esto es que cuando te acababas el chocolate lo de dentro tenía forma muy rara. Parecía una antena parabólica. No sé si seguirá igual. Pues hay que comprobarlo. Lo mejor, el piquito. Mira, 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 mira. Oh, estoy viajando en el tiempo. Mira, ahí asoma. Y no es por el chocolate, es por la curiosidad. ¿Qué pasa? Lo han cambiado. Recuerdo que aquí había como otro palo y a mí me encantaba jugar con ellos así entre los siguientes. También te digo que alguna vez casi me arranco uno haciendo fuerza, ¿eh? Igual por eso lo han cambiado. Con eso, ¿sabes eso puedo hacer? Bueno, aquí voy a parar. Voy a parar. Voy a parar.